Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de la serie del Señor Tortuga que tiene Nexus y los Arqueanos, la nueva serie, podríamos llamarla Temporada 3, que ya podemos comunicar firmemente que es en el servidor de Saga RP, de la familia de origen. Y dicho esto, en el vídeo anterior dejamos a nuestros personajes favoritos dentro de la federal, ya que no pudieron escaparse en la fuga que les había organizado el zorro y Yomal. Ellos sí pudieron escapar, pero tanto Harry como Kenneth no al quedarse atrapados por mala suerte por culpa de la minita Samantha. Dicho esto, volvieron a prisión y se enfrentan al famoso juicio que tenían pendiente, que vamos a analizar y vamos a comentar como siempre. ¡Vamos allá! El acusado representa para la sociedad este tribunal dictamina que el señor Harry Callaghan y el señor Kenneth González son culpables de todos los cargos imputados. ¡Dios mío! Este tribunal considera que los crímenes cometidos por el acusado son tan atroces y de tal magnitud que no se puede permitir que continúe siendo una amenaza para la sociedad. Por tanto, en virtud de las leyes vigentes y en defensa de la seguridad pública, se impone la pena de muerte... ¡No, no, Rhea! ¡No! El acusado Harry Callaghan es sentenciado a la pena de muerte junto con su compañero Kenneth González. ¡Dios mío! Ha sido un placer de Jander Lillo, marcho ya. No puedo mirar. No, mire. Pues nada, sentenciados al amoche. Pero bueno, y bien habéis oído, han sido sentenciados a la inyección letal. Pero Dani, ¿en Marbella no había inyección letal? Sí, efectivamente. Pero en Estados Unidos sí que la hay. Y ahora están en... Bueno, realmente no sé dónde están. No sé si están en Los Santos, si están en Los Ángeles o están en San Andreas. Pero sé que están en Estados Unidos y ahí sí que hay inyección letal. Y fijaros que hay hasta cura. ¿No lo ves? ¿No lo ves? No. Pero no lloré, hombre, que me da puta pena. ¡Dios mío, me da joder! ¡Dios mío, ay, Dios mío! No puedo ver morir a mi hermano de leche. Ya noto cómo me suba el veneno. ¿A dónde te vas a subir? Si no te lo inyectamos. ¿Lo inyectó? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Ay, qué susto! Son tres cosas. Es que lo que me de vallado me miré de vallado. Que yo he visto muchas de estas. ¿Nunca dos hermanos de leche, tío? Es mi primera vez. Hemos compartido muchas minitas juntos, ¿sabes? Al final hacía lo que nos apasionaba. Sí. Entre lo de la leche y lo de recompartir, mujeres... Éramos hermanos de leche. Comprenderás. Pero es raro, ¿no? Nos ayudábamos uno al otro para conseguir una minita para uno, luego para el otro. ¿Alguna vez habéis hecho los dos a la vez? No. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué bacanal! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hari, Harry! ¡Vamos a ver, vamos a ver! No, no, no. Escucha, no. Está cerrado. No, 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 no. No puede salir. Harry, ven. ¿Qué está pasando? Harry, ven. No puede salir. Está cerrado. ¡Biercochito! ¿Qué pasa? ¡Casi me disparan! ¡No! ¡Cúbrete, cúbrete tú, hermosa! Cierra la puerta, por favor. No, ¿cómo voy a cerrarlo? ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Pues está abierta! ¡Me cago en...! ¡Qué cojones! ¡Un helicostero! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Cómo? ¡Dispara, dispara! ¡Papá! ¡Bueno, qué... Una voz súper, súper familiar, pero una entrada un poco tal, ¿eh? Tenía que haber salido un... ¡¿Qué pasa, locos?! Efectivamente, es nuestro queridísimo Rusito. Rusito, el Yerif, Winchester Hot, aquí en este canal lo dijimos, Rusito tenía que entrar en GTA, y además, el papel que mejor le pegaría sería el de padre de Harry. Vamos, arqueano y dente de los pies a la cabeza. Lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos puesto en Twitter, en la pestaña de comunidad, y aquí lo tenemos. ¡Rusito! El queridísimo Rusito le entra al rol, le entra al GTA, y además, entra por la puerta grande en la historia del señor Tortuga. Vamos a continuar viendo, porque ya habéis visto que ha irrumpido con un pedazo de helicotero, y ha dicho, aquí, al chaval, me le llevo para afuera. ¡¿Qué cojones?! ¡Sabal, chaval, chaval, chaval! ¡Cómenme la polla! ¡¿Qué coño?! ¡What the fuck?! ¡Ojo, ojo! ¿Pa... ¿Papá? ¡Hijo! ¡What the fuck?! ¡Papá, qué cojones! ¡Me cago en todo, hijo! ¡Me cago en todo! ¡Pero qué haces aquí, papá! ¿Cómo qué hago aquí, desgraciado? ¿Te estaban a punto de matar? ¡Pero si no sé nada de ti desde hace 20 años! Mira, que no sepas nada de mí no significa que no te haya yo seguido, desgraciado. ¡Papá! ¡Pero what the fuck?! ¡Papá, casi me matan, papá! ¡Me salvaron, me salvó! No estoy de acuerdo con esta amistad que tiene con el señor Estequene. ¿Pero por qué? ¡Papá! ¡No me he cerrado por el mal camino a mi hijo! ¡Estaba a punto de morir, papá! Gracias a los cojones, gracias a los cojones. He tenido que usar un favor muy importante, pedirle favor muy importante en un contacto de esta ciudad para acercarte. ¡Papá! Pero mira, no me esperabas, no me esperabas sinceramente que ibas a terminar así, ¿eh? ¡Papá, muchas gracias, papá! Ya hablaremos, tú y yo. Lleva no lo de ruso, por favor. Lleva no lo de ruso. ¡Ay, Dios mío! Me tendrás que dar varias explicaciones, hijo mío, ¿eh? Las que quieras, papá. Vamos a tener el tiempo que queramos. Mira, aquí he tenido noticias tuyas. No he querido interferir mucho, sinceramente, porque lo estabas haciendo bien hasta hace poco. Pero me cago en todo, ¿eh? Casi te pierdo, hijo, y eres el único único. ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Cuánto tiempo sin verte! Todavía no tenías ganas cuando estabas aquí, papá. Ya, ya, bueno. Sin llanterío, ¿eh? Sin llanterío. ¡Son iguales! Quédate, tonto, tú. ¡Somos iguales, papá! Mira, pero tú en viejo. ¡Ah, ya! Por algo soy tu padre, ¿no? ¿De gracia? ¡Hostia, qué fuerte! Escucha una cosa. ¡Somos iguales! Una cosa. Sí. Este ruso que estamos acá está... Bueno, no ha prestado el helicóptero y... ¡Papá! Me debió... ¡Ay, hijo! ¡Papá! No te pongas sentimental, que esta me la vas a deber, ¿eh? ¡Papá! ¡Más salvó la vida, papá! Sí, 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 sí. Te le he dado, te le he dado y te le he salvado. Pero esta me la vas a deber, ¿eh? Me has hecho usar un favor muy grande que tenía yo pendiente. Pedir un favor para rescatarte. ¡Pero pasamos la vida! ¡Casamos la vida a tu hijo, papá! ¿Qué más te esperaba, no? ¿El único hijo que tengo? Sí. Sí, supongo. Pero no... Hombre, que menos, ¿no? No, o sea, mamá dijo que te habías ido a... Ah, de viaje a mi hijo, no lo he visto. Por tabaco. Por tabaco. No, no era por tabaco. No era por tabaco. Yo me voy, que vaya bien. Eh, gracias. ¿Estás bien? ¿Estás sano o qué? Sí, sí. Con un poco de susto, la verdad, pero estoy bien. La verdad que pensé que ya no volvíamos. He llegado a tiempo. He llegado a tiempo, ¿no? Ha llegado a tiempo, papá. Ha llegado a tiempo. Sí, sí, a tiempo. Que tú, madera, me importa un carajo, ¿eh? Yo vine a rescatar a mi hijo, sinceramente. Es más, te ha subido el helicóptero tú y nadie te ha subido al helicóptero, de graciaos. Hombre, porque yo voy con Harry. Es mi hermano, papá. Mi hermano de leche. Ah, es mi hermano de leche. De leche, sí. O sea que tu madre... Sí, amamantó a este niño también, sí. Ah, bueno, 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 bueno. Nos amamantó a los dos. Vengan por aquí, te presento a... Mi compañero... Bueno, mi colega de negocios. Sí. Hola. ¿Qué tal, señor Calaján? Pues, un poquito asustado, la verdad. Le hablaba su padre, no usted. Toma. Es verdad, claro, nos llevamos Calaján los dos, es verdad. Muy bien. Gracias, ¿eh? Ya sabes que estos favores... Bueno, me debían una. Pero bueno, estamos a mano, como quien dice. Gracias por ayudarme a rescatar a mi hijo y a... Su hermano de leche, dice que es. Sí, mi hermano de leche. Sí, somos hermanos. No se parecen en nada. Pero tú no tenías solo un hijo. Bueno, da igual cómo nos conocimos, ¿qué más da? Ya, ya. El problema es esto. Me respeto, escúchame, maldito desgraciado. Te acabamos de salvar de la cárcel, de la muerte. Entonces, es que los dos habéis bebido la misma leche. No, no. A ver, sí, los dos hemos bebido técnicamente de la misma leche, pero leche de mujer, no de hombre. Claro, leche materna, no paterna. Hombre, eso habría que verlo, pero bueno. Será otra historia. Papá, joder, tío, si tú me abandonaste cuando tenía cinco años. A ver, a ver, a ver. A ver, no te abandoné. Te deje crecer. Te deje crecer. Te deje ser hombre. Sí, y ya me he hecho un hombre, ya. Ya, ya, sí. Te vengo viendo en las últimas ciudades. Ya tengo mis pies. Ya tienes pelillos en los huevos y eso. Sí, ya tengo pelos en los cojones. Sigue en el culo también. No veas lo que me han crecido. Y mi padre no estaba ahí para verlos crecer. Bueno, eso ha quedado un poco raro, la verdad. Mejor, mejor que no vea eso. Así que por lo menos mi hijo, al Kene, me da igual. Si quieres quedarte, no te lo quedas. No, no, no. Vamos en combo. Bueno, bueno, van en combo. Son amigos, vale. Tienen una... Hermano del... Sí, sí. Pero no, no quiero preguntar, porque hace mucho que no lo veo y no sé por dónde va el tema. Es que el Kifo está viendo en el blanco igual, idiota. Ya estamos, señores. Bueno, supongo que la adopción entre parejas homosexuales creo que también está bien. O sea, yo creo que sí que te pueden hacer abuelo. Me podrán hacer abuelo en breve. Me entiendo que sí, sí. No somos homosexuales. ¿Qué? No, no. Un poquito, solo un poquito. Bueno, vaya rolazos que se vienen, ¿eh? Vaya rolazos que se vienen. El mafioso este ruso, también nos suena la voz. Un poquito, un poquito a Dembele. Un poquito, solo. Y qué gran noticia, qué gran noticia tener en esta serie al grandísimo Rusito, haciendo de padre de Harry. Creo que ha dicho que se llama Rubén, Rubén Calaján. Es el nombre real de Rusito. Pero bueno, habrá que seguir estas andaduras. Y para estar informados, aquí estaremos en este nuestro canal. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribirse si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!